A continuación se proyectará el video que conmemora el 83 aniversario de la expropiación petrolera. Pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. La nueva visión de gobierno impulsada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador significó un cambio total en el motivo que tiene Pemex para llevar a cabo sus tareas y convertirse en el puntal del desarrollo de México. A partir de entonces se implementan con éxito una serie de estrategias y se trabaja en consolidar a Petróleos Mexicanos como una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020, la pandemia trajo consigo un sinnúmero de dificultades para el país y para cada uno de nosotros. A pesar de esto, en Pemex no dejamos de trabajar ni un solo día y todos los mexicanos decidimos vencer nuestros miedos y salir adelante. De este verdadero sentido de fraternidad durante la pandemia pudimos ser testigos también el 18 de marzo de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de expropiación petrolera y lo da a conocer a través de una emisión radiofónica en cadena nacional. Lo que impulsó al pueblo de México a donar lo que podían en apoyo al país, iniciando así una intensa campaña que apelaba a la dignidad y la soberanía de México. En el marco de la conmemoración del 83 aniversario de la expropiación petrolera, Pemex enarbola este espíritu de solidaridad que tenemos los mexicanos y agradece hoy a todas sus trabajadoras y trabajadores por no haber bajado la guardia y seguir esforzándose para lograr una de nuestras principales metas, rescatar a Pemex y con ello la soberanía energética de nuestro país. Gracias Pemex por el rescate de la soberanía. Gobierno de México Enseguida hace uso de la palabra el director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Octavio Romero Oropesa. Muy buenas tardes, licenciado Andrés Manuel Ops Obrador, presidente de México. Distinguidos miembros del gabinete que hoy nos acompañan, consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, gobernador del estado de Tabasco, presidente municipal del centro, autoridades ejidales y delegados municipales de Tamulté de las Habanas, Aztlán, Acachapan y Colmena, operadores de Petróleos Mexicanos, bienvenidos todos. En el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera, a nombre de los y las trabajadores de Petróleos Mexicanos, le expreso nuestra solidaridad y compromiso, señor presidente, con su política de fortalecimiento de la soberanía energética de México. En 1938, cuando el general Cárdenas decretó la expropiación, seguramente imaginaba la importancia que el petróleo tendría en el futuro para que nuestro país pudiera consolidarse como una nación independiente y soberana. Ese sueño del general es la inspiración que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación para que en este crucial periodo de la historia que afortunadamente estamos viviendo, Pemex siga contribuyendo en el progreso con justicia para todos los mexicanos. Señor presidente, nos honra informarle que por tercera ocasión en este gobierno hemos descubierto al menos un campo gigante por año. En el primer año, se adicionó un millón trescientos mil barriles de petróleo al campo Izachi, en Tierra Blanca, Veracruz. En el segundo, descubrimos el campo Kesqui, con un volumen de reservas de por lo menos novecientos veinte millones de barriles. Este 18 de marzo, ubicados en la ranchería Cachapan y Colmena del municipio de Centro Tabasco, a sus espaldas se encuentra el pozo descubridor del tercer campo gigante en su administración, denominado Simpona 1, cuyo volumen inicial se estima entre quinientos y seiscientos millones de barriles de petróleo. Este yacimiento tiene la particularidad de encontrarse muy cerca de Valeriana y Racemosa, dos yacimientos más que agregan en conjunto entre novecientos y mil doscientos millones de petróleo crudo equivalente. Dentro de esta misma área, estamos explorando otros yacimientos, Popte, Tirivich y una posible extensión del propio campo Simpona, que de resultar exitosos, incrementarán de manera importante el potencial de esta zona. Por la relevancia de esta área, la estaríamos elevando al rango de complejo petrolero. Siguiendo sus instrucciones, presidente, y consultas, se propone llamarlo General Francisco J. Mújica, militar e ideólogo revolucionario que participó en el proceso de la expropiación petrolera al lado del General Lázaro Cárdenas y que además fue dos veces gobernador de Tabasco. Desde hace muchos años, no se incorporaban en nuestro país campos gigantes, muchos años antes de esta administración. El último campo fue el campo SAP, descubierto en mil novecientos noventa. Su primera instrucción, presidente, fue la de cambiar la fallida estrategia de invertir en proyectos de aguas profundas. Esa instrucción se cumplió. Administraciones anteriores destinaron a lo largo de dieciocho años casi la mitad de la inversión de exploración a proyectos de aguas profundas sin que a la fecha se haya obtenido una gota de aceite. La nueva estrategia de inversión se ha focalizado en aguas someras, donde Pemex es líder mundial, así como en cuencas terrestres del sureste del país. Con los resultados que hoy estamos entregando, se demuestra el éxito en el cambio de la política de exploración de petróleos mexicanos. Este éxito exploratorio se traduce en una incorporación de reservas 3P por cuatro mil ochocientos millones de barriles en esta administración y se espera incorporar cuando menos dos mil trescientos ochenta y cinco millones para este año dos mil veintiuno, con la probabilidad de que sea mayor. En términos reales, la incorporación de reservas 3P alcanzada en estos dos años es superior a la lograda en los últimos cinco años previos a este gobierno. La reserva aprobada 1P había tenido una declinación sostenida desde el año 2006, disminuyendo de dieciséis mil millones a siete mil millones de barriles en enero del dos mil diecinueve. En la administración actual, se ha tenido una recuperación del cinco por ciento, incrementándose de siete mil a siete mil cuatrocientos millones de barriles. Estimamos que para el presente año, esta alcance los siete mil ochocientos millones de barriles. Cuando comparamos la extracción de aceite contra la reposición de reservas en el periodo dos mil seis, dos mil diecinueve, se observa una caída de once mil quinientos millones de barriles. Esto significa que en ese periodo se extrajeron dieciocho mil seiscientos millones de barriles de petróleo, pero sólo se restituyeron ocho mil setecientos. Señor Presidente, nos enorgullece informarle que en su gobierno no sólo hemos restituido el volumen de hidrocarburos producido, sino que lo estamos incrementando en cuatrocientos millones de barriles y proyectamos otros cuatrocientos más para este año. Otra de las acciones relevantes que hemos implementado fue el desarrollo de campos nuevos. Esta estrategia ha permitido incorporar producción de manera más rápida. Al día de hoy, la producción incrementada por la explotación de los nuevos campos han sido ciento sesenta mil barriles por día y al cierre de este año se espera llegar a una producción de cuatrocientos sesenta mil barriles, principalmente por el desarrollo intensivo del campo quesqui, ubicado en Huimanguillo, y de los campos marinos. Un ejemplo de desarrollo acelerado es el citado campo quesqui, en el que se perforarán treinta y tres pozos este año y cuya producción alcanzará doscientos ochenta y nueve mil barriles de aceite y mil cincuenta y ocho millones de pies cúbicos de gas por mes, por día, al mes de diciembre. Otro ejemplo es este mismo complejo Francisco J. Mújica, en el que durante los años dos mil veintiuno al veintitrés se perforarán sesenta y cinco pozos con una producción estimada de ciento treinta y ocho mil barriles de aceite y mil trescientos cuarenta y nueve millones de pies cúbicos de gas por día. La producción futura de gas es muy alentadora debido a que los nuevos descubrimientos poseen abundante gas asociado al crudo. Se estima tener un incremento aproximado de cuatro mil doscientos ochenta y siete millones de pies cúbicos de gas por día a fines del dos mil veintitrés, lo que podría representar alrededor del sesenta por ciento del gas que se consumirá en esas fechas en el país. Nuevamente, Tabasco se convertirá en una pieza clave en la industria petrolera nacional con la producción futura de los campos descubiertos de campos a las siguientes acciones. Un cambio en la estrategia exploratoria, incremento en la actividad de perforación, mantenimiento a la producción base, exploración y explotación temprana de bloques adyacentes a los campos productores y, finalmente, un nuevo enfoque basado en resultados y en la rendición de cuentas. De no haberse aplicado todas estas acciones, la producción que se tendría al día de hoy con la tendencia declinante que se traía sería de un millón trescientos cuarenta mil barriles diarios, es decir, una declinación de cuatrocientos once mil barriles diarios de petróleo. Con las acciones anteriormente descritas, se espera cerrar este año dos mil veintiuno con una producción cercana a los dos millones de barriles día. Señor Presidente, le podemos asegurar que en Petróleos Mexicanos que Petróleos Mexicanos es una empresa que se esfuerza por ser más eficiente día con día. Para muestra el indicador de referencia en la industria que mide cuánto nos cuesta producir un barril de petróleo y que pasó de 14 dólares, 14.1 dólares por barril en 2019 a 11.2 dólares en 2020, es decir, 2.9 dólares por barril. Esta disminución de los costos de producción se explica en buena medida por los ahorros obtenidos en la contratación de bienes y servicios. En lo que va de esta administración se han ahorrado más de 40 mil millones de pesos en trabajos de exploración y producción. Con estas economías vamos a perforar los 65 pozos que se tienen contemplados en este complejo Francisco J. Mújica. Para el presente año se esperan ahorrar otros 20 mil millones de pesos adicionales. Estas cifras que presentamos fueron revisadas y verificadas por una compañía especializada en los procesos de la industria petrolera internacional IHS Markets. Otra de las acciones con un gran potencial de ahorro es la implantación del programa de excelencia operativa en la perforación de pozos, puesto que no sólo disminuye costos sino principalmente porque adelanta producción. Como ejemplo el campo Yaxé allí se han logrado reducir los tiempos de perforación de 98 a 41 días entre el primero y el último pozo. En este último pozo se ha obtenido un ahorro de 5.7 millones de dólares en renta de equipo de perforación y un ingreso adicional por adelanto de la producción de 14.4 millones de dólares. Otro ejemplo Campo Tlacame ahí se redujo el tiempo de perforación de 155 días a 48 es decir 10 millones de dólares por renta de equipo de ahorro y una ganancia de cerca de 27 millones de dólares por producción adelantada. El campo Octeli ahí los resultados pasaron de 89 días a 37 reducción de 5.2 millones de dólares por pozo perforado y ganancia de 10 millones de dólares por una producción adelantada. Finalmente Xanap otro campo ahí la reducción pasó de 215 a 109 días 10.6 millones de dólares por renta de equipo y una ganancia de 37 millones de dólares por producción adelantada. Estos resultados positivos nos llevan a que estas buenas prácticas sean replicadas en todas las actividades de petróleos mexicanos. Otro ejemplo relevante de reducción de costos es la negociación a la baja de las tarifas de renta de los equipos de perforación marinos y terrestres. Durante el segundo semestre de 2020 la disminución de costos sólo por la renta de 21 plataformas marinas fue de 1.901 millones de pesos. Todo esto se ha logrado a pesar de que existen dos obstáculos que estamos enfrentando la falta de recursos y la sobre regulación. La falta de recursos está siendo atendida desde el despacho del presidente de la república y a ello nos referiremos más adelante. La sobre regulación producto de la reforma energética ralentiza y entorpece la continuidad de las operaciones de exploración y explotación de campos. Esto que se ha convertido en un obstáculo se podría corregir con un cambio de criterio por parte del órgano regulador. No se necesita cambiar la ley. Como ejemplo decir que mientras en México para desarrollar un campo se requiere preparar un documento con 4.256 hojas en Colombia y en Noruega sólo se requieren 22. Aún más para la autorización de un pozo exploratorio Pemex presenta un expediente de 947 páginas en Colombia y en Noruega su órgano regulador sólo pide un expediente con menos de 50 páginas. Esta sobre regulación implicaba al inicio de esta administración que el 43% de los ingenieros de Pemex trabajaran para cumplir las exigencias de los órganos reguladores que no agregan valor a la producción. Si bien a la fecha esos tiempos se han reducido hasta el 33% aún se está lejos de la referencia internacional. Lo ideal es lograr que estos trámites sólo ocupen el 5% de las horas hombre del personal de Pemex para que no se sigan distrayendo de su labor sustantiva. Hay muchos detractores del gobierno que critican que en Pemex no ha existido mejora alguna y que por el contrario se va de mal en peor. En respuesta y a manera de ejemplo les recordamos que las malas decisiones de inversión de las administraciones anteriores generaron entre otras cosas un déficit en la producción particularmente un déficit de crudo ligero en los últimos años. Las inversiones en el periodo 2012 2014 fueron las más altas en la historia de Pemex y sin embargo la producción continuó declinando a tal grado la declinación que en junio de 2018 se suspendió la exportación de crudo ligero e inclusive al final de la administración pasada se importaron un millón cuatrocientos mil barriles porque no se tenía crudo ligero para nuestras refinerías. con los desarrollos de los nuevos campos que esta administración ha impulsado México nuevamente ha sido capaz de suministrar el crudo ligero que demanda el Sistema Nacional de Refinación. No sólo eso desde diciembre de 2019 se ha podido reiniciar la exportación de este tipo de crudo alcanzándose en diciembre de 2020 una exportación de doscientos setenta y tres mil barriles por día. En resumen la administración anterior terminó importando crudo ligero y nosotros ya lo estamos exportando. En cuanto a la estrategia contra el robo de combustibles es importante mencionar que se emprendieron acciones que permitieron ahorros estimados para Pemex del orden de setenta y cinco mil millones de pesos al pasar de un robo de cincuenta y seis mil barriles diarios en dos mil dieciocho a cuatro mil quinientos registrados hasta el mes de marzo del presente año. Estos resultados no hubieran sido posibles sin la estrategia que usted señor presidente instauró al respecto y contando con el institucional apoyo de las fuerzas armadas la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional y de los gobiernos de los estados. Muchas gracias a todos ustedes. En particular queremos reconocer de manera especial todos los apoyos que hemos recibido a lo largo de este tiempo del licenciado Adán Augusto López Hernández gobernador del estado de Tabasco. Muchas gracias Adán. Señor presidente en atención a su instrucción nos da gusto informarle que en Petróleos Mexicanos se da un paso adelante en materia de transparencia y rendición de cuentas. En un hecho sin precedentes en nuestra empresa iniciamos iniciamos el día de hoy la publicación de un reporte mensual con el detalle de todos los contratistas y proveedores que tienen un contrato firmado con Petróleos Mexicanos. Este reporte está disponible en nuestra página de Internet y puede ser consultado sin ningún tipo de restricción por cualquier persona en cualquier momento. Todo aquel ciudadano que quiera saber quiénes son los proveedores de Pemex cuánto les pagamos y cuánto les debemos sólo tiene que ingresar a nuestra página. no se requiere de ninguna solicitud o trámite especial para tener acceso a esta información. Pemex no tiene nada que ocultar. Se incluye en este reporte también una fecha estimada de pago de adeudos. También le informamos que hoy inicia una nueva estrategia de atención a nuestros proveedores y contratistas. Con un procedimiento expedito se elimina la posibilidad de la discrecionalidad en la atención a prestadores de servicio y proveedores. Se inhibirán los sobornos para acelerar los pagos. Invitamos a todas las empresas a que canalicen sus peticiones y solicitudes de información por esta nueva plataforma de comunicación la cual estaremos difundiendo ampliamente. Hacemos un llamado respetuoso a todas las empresas para que evitemos juntos la gestoría ilegal de trámites y de pagos. Cero tolerancia a intermediarios, gestores y coyotes. para reforzar lo anteriormente expuesto este día firmaremos un convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros AC. Debido a la crisis del COVID el año pasado ha sido el de mayor reto para Pemex en todos los sentidos. Con un desplome inédito de los precios del petróleo y una caída en la demanda de los combustibles en el país las finanzas de Pemex se vieron sumamente afectadas. Gracias al respaldo del presidente de la República y con la solidaridad de nuestros proveedores y contratistas Pemex nunca dejó de operar. Se mantuvo el desarrollo de sus nuevos campos, la rehabilitación de sus seis refinerías, la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco y se sostuvo el abasto del combustible que requirió el país. Aquí aprovecho para agradecer a la secretaria de Energía Rocío Nález García la coordinación del proyecto de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y de la construcción de la nueva refinería. acciones tan importantes para la autosuficiencia energética en México. Es satisfactorio informar que pese al entorno adverso, Pemex logró pagar un monto de 279 mil millones de pesos a sus proveedores durante el año 2020, cantidad similar a la pagada en el 2019. De manera consensuada con los empresarios, Pemex difirió una parte de los pagos del 2020 para realizarlos en este 2021. Tengan, señores empresarios, la absoluta seguridad de que Pemex honrará cabalmente su compromiso y pagará todos sus adeudos. en petróleos mexicanos estamos conscientes de la importancia que tiene la cadena de suministros de las micro y pequeñas empresas que nos ofertan bienes y servicios. Estos dos segmentos, micros y pequeñas empresas, conforman el 88% del total de los contratos vigentes en Pemex. a estas empresas les hemos pagado todas las facturas que teníamos pendientes del año 2020 y hacemos el compromiso de pagarles de manera puntual de aquí en adelante. Queremos reiterar que nuestro compromiso con la apertura de información es real. Este 18 de marzo ponemos a disposición de la ciudadanía un portal donde cualquier interesado podrá saber cómo y a quiénes les contratamos los bienes, obras y servicios que requiere Pemex para sus proyectos. Están desde hoy a la vista y sujetos a revisión de los mexicanos los contratos que corresponden a Pemex Exploración y Producción. El próximo 15 de abril estarán cargados el total de los contratos de Petróleos Mexicanos. Es propicia la ocasión para reconocer al Presidente de la República el apoyo que desde el primer día de esta Administración ha otorgado a Petróleos Mexicanos. En el primer año de gobierno nos otorgó una reducción en la tasa del DUC Derecho de Utilidad Compartida que paga Pemex por la extracción de hidrocarburos pasando del 65% en el año 2019 a 54% en el 2021. adicionalmente por tercer año consecutivo el Presidente otorgó un beneficio para reducir la carga fiscal de la empresa tan solo en este año 2021 ese beneficio es por más de 73 mil millones de pesos y por si fuera poco a partir de este año las amortizaciones de la deuda de Petróleos Mexicanos serán absorbidas por el Gobierno Federal lo que significará que Pemex reduzca su deuda en 6 mil 412 millones de dólares al cierre del 2021. Presidente el Presidente de la República ofreció desde la campaña rescatar a Pemex y con acciones lo está demostrando esta es la diferencia entre los anteriores gobiernos y el suyo señor Presidente usted tiene razón cuando dice que no somos iguales en Petróleos Mexicanos tenemos muy clara su estrategia producir y transformar el petróleo con eficiencia racionalidad y sin corrupción para alcanzar la soberanía energética de nuestro país compartimos el objetivo de que al término de su gobierno todo el crudo que se extraiga sea procesado por petróleos mexicanos así daremos mayor valor a la riqueza de nuestro subsuelo y coronaremos el gran esfuerzo que los mexicanos llevamos a cabo en este momento estelar de la historia patria muchas gracias muy buenas tardes estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos autoridades civiles militares autoridades de las comunidades de Acachapan de Aztlán autoridades ejidales integrantes de el Consejo de Administración de Pemex amigas amigos todos en esta fecha histórica cuando conmemoramos el 83 aniversario de la expropiación petrolera es oportuno repasar las 10 principales acciones del gobierno que represento para rescatar la industria de los hidrocarburos en beneficio del pueblo y de la nación uno en primer término he reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años el único dueño del petróleo es el pueblo de México y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México dos se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas el diésel y otros derivados del petróleo tres se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero con este propósito se continuará destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula Hidalgo y se terminará a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas paraíso Tabasco cuatro aún cuando se han descubierto tres importantes yacimientos como este que se llamará general Francisco J. Mújica en el municipio del centro Tabasco la extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas es decir toda la materia prima será procesada en nuestro país cinco cinco esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno en términos cuantitativos esto significa que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de dos millones de barriles diarios para ejemplificar en nuestro gobierno extraeremos aproximadamente la mitad del petróleo que se explotó en todo el sexenio de Fox con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer y esa es la norma el 100% de las reservas probadas de esta forma evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones seis destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas y se invertirá en equipos e instalaciones para evitar la quema irracional de este energético cabe recordar que a lo largo del periodo neoliberal se optó por desaprovechar este insumo extraído de los yacimientos nacionales y por comprarlo en el extranjero todo ello para alimentar los negocios que estas compras representaban para políticos y directivos influyentes de empresas particulares nacionales y extranjeras siete la secretaría de hacienda y crédito público seguirá reduciendo los impuestos a Pemex para garantizar la ejecución de su programa de inversión mantenimiento y operación de instalaciones Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno de la república ocho mantendremos el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas del diésel y de otros combustibles se acabaron los gasolinazos nueve se terminará de limpiar de corrupción a Pemex nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores todo lo que representa significa una vergüenza diez reitero el compromiso con los trabajadores técnicos y servidores públicos de Pemex reitero el compromiso con los trabajadores de no despedir a nadie y de respetar sus condiciones salariales y prestaciones laborales asimismo les expreso de nueva cuenta que mi gobierno garantiza el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes sindicales con los obreros de esta industria y con los obreros de todo México estamos rescatando a Pemex y estamos rescatando a la nación amigas y amigos el México de hoy es cada día más justo más democrático más libre y más soberano el 23 de mayo de 1938 cinco días después de la expropiación petrolera el presidente Lázaro Cárdenas recordaba en sus apuntes que en el año de 1926 cuando era comandante militar en la zona petrolera de las costas del norte de Veracruz lo visitó el general Heriberto Jara gobernador de ese estado quien le habló de los problemas que con frecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras despojos asesinatos sobre explotación de los recursos naturales y mucha prepotencia pues según escribió el presidente Cárdenas hacían alarde de contar con apoyos poderosos sintiéndose en tierras de conquista por eso la expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia y aún con el paso del tiempo esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y preservar en la construcción perseverar en la construcción de una patria más libre más justa más democrática y más soberana muchas gracias y que viva la expropiación petrolera le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano no ¡Gracias! 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 En este evento se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde.